Chicos, ¿qué os parece que la Federación Croata haya despedido al entrenador de la Selección Sub-17 de Croacia por animar al Betis? Porque hoy juega el Betis frente al Dinamo de Zagreb. No me lo puedo creer, la que se lia por nada. Dicho esto, yo como Jarni voy a apoyar al Betis porque hoy juega el Betis frente al Dinamo de Zagreb en la Conference League. ¡Vámonos señores!